Yo soy tu amiga la tierra, como bien lo puedes ver. Soy el aire que respiras, soy quien te da de comer. Soy el agua de los ríos, soy quien mitiga tu sed. Soy el verde de los campos, y los capullos, soy yo quien los hace florecer. Soy el árbol que te da sombra, cuando caminando vas bajo el ardiente sol. Soy el barro que moldea el artesano, para cumplir con su labor. Soy el camino, soy vereda, por donde mires, me podrás ver. Soy esos valles, soy las praderas, y de los mares, soy el sostén. Soy muchas cosas en resumen, por un mandato divino. Yo, soy quien estará contigo, hasta el final de tu camino. Yo cubriré tu cuerpo, cuando estés ya fallecido. Ahí estarás conmigo, por tiempo indefinido. Por eso debes cuidarme, porque yo tu vida soy. Soy tu más fiel compañera, soy por siempre tu amiga. La tierra.